Costa Rica es la nueva residencia de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro, quien a sus 94 años arribó al país para recibir atención médica especializada bajo el cuidado de sus familiares. En 2018 tuvo un accidente cerebrovascular y desde entonces está siendo tratada. La decisión de llevar a doña Violeta a Costa Rica radica en razones humanitarias, para que pueda estar con sus hijos, Carlos Fernando, Cristiana y también Pedro Joaquín. De tal manera que pueda estar acompañada de sus hijos y sus familiares. Juan Sebastián Chamorro, sobrino de la expresidenta, explica que Costa Rica ha sido un país cercano. Pues durante la dictadura militar somocista, su tía recibió asilo político junto a su esposo. Un país que la recibió en 1957, su primer exilio, junto con Pedro Joaquín Chamorro. Violeta Chamorro es reconocida en Nicaragua por haber logrado la reconciliación tras la Guerra Civil de 1980. Creo que el legado de doña Violeta es innegable, particularmente el tema de la reconciliación nacional, llevar a Nicaragua de un país en guerra a un país en paz. Tres de los cuatro hijos de Violeta Chamorro fueron declarados apátridas por el gobierno de Daniel Ortega. Y tras dos años de separación han vuelto a reencontrarse. Hoy tenemos la oportunidad de que toda la comunidad nicaragüense que esté en el exilio en Costa Rica, la familia de doña Violeta, junto con doña Violeta, podamos en realidad acuerparnos. Violeta Chamorro gobernó Nicaragua entre 1990 y 1997, convirtiéndose en la primera mujer presidenta de Centroamérica. Donaldo Hernández, Voz de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!